... ... ... ... ... Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vengan el campeón, Félix! ¡Vengan el campeón, Félix! ¡Vengan el campeón, Félix! ¡Vengan el campeón, Félix! ¡No! ¡Temporario! ¡No! ¡Temporario! ¡Temporario no hay! ¡No, no hay temporario! es un cambio dale, dale es burda negro, eh branco es burda, eh mariano ¡bien, bien! ¡bien! 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 ¡bien atrás! ¡Sigua atrás! ¡Muy bien, Juan! ¡Llega dolor igual! ¡Muy bien! ¡Así igual, eh! ¡Aquí lo vamos! ¡Bien, Cuanchi! ¡Muy buena! ¡Bien, Cuanchi! ¡Bien, Cuanchi! ¡Bien, Cuanchi! ¡Bien, Cuanchi! ¡Vamos ahora, Pipo! ¡Vamos ahora, Paco! ¡Vamos, Paco! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Paco! ¡Vamos, Paco! ¡Vamos, Nacho! ¡Vamos, Nacho! Gracias. Antes ese. Antes. Afuera ese. Uno. Uno. Vamos. No pude. Dos. Agua. 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 Sin finales. Vámonos, papá. Píllase. Antes. Árse. Árse. Ya. ¡Viva, Mariano! ¡Fuera, amigo! ¡Uno! ¡Un 10, Marcos! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Fuera, Checo! ¡Confiado! ¡Fuerda, de nuevo! ¡Ojo, de nuevo! ¡Ojo, Checo! ¡Listo! ¿Bien? ¡Fuera! ¡Fuera, está de encima, eh! ¡El alán! ¡Pero no, boludo! ¡Están hablando cuenco! ¡Retro! ¡Fuera, rita! ¡Bien! ¡Bien, Pato! ¡Bien, Pato! Arriba! ¡Sumir! ¡Ale! ¡Fuerto! 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 ¡Arriba! 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 ¡Arrib ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dame el cansan! Como esta, ¡ay! ¡Vamos! ¡Dame el cansan! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Los las están grabando! ¡Dale, Franco! ¡Vamos! No hay pelota, no importa, no hay pelota. Potección, Coto. Muchos. Azul, verde. Topa, a ver, frío. ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Coto! ¡Dale! 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 ¡Estamos muy bien! ¡Muy bien! ¡Álvarez, variante! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡No juega! ¡No juega! ¡No juega! ¡Vamos, pato, vamos! ¡Vamos, pato, vamos! ¡Vamos, pato, vamos! ¡Vamos, pato, vamos! ¡Vamos, pato! ¡Vamos, pato! ¡Vamos, pato! ¡Vamos, pato! ¡Vamos, pato! ¡Vamos, pato! ¡Atención! 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 ¡Muy bien! ¡Muy buen tiempo! ¡Muy bueno! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Marcos! ¡Buenos hijos, dale! ¡Bien, Osos, Toto! ¡Muy bien! ¡Buenos hijos, ermita! ¡Buenos hijos! ¡Arriba! 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 ¡Más profundidad! ¡Más profundidad! ¡Más profundidad! ¡Más, tranquilos! ¡Más! ¡Que juegue! ¡Otro más! ¡Dale, dale! ¡Dale, que la mete Nero! Gracias. 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 ¡Valentín! ¡Vale, Nacho! ¡Vale! 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 ¡Vale,infana! ¡Vale! ¡Vale, Guadal, Guadalajara! ¡Vale! ¡Gracias! 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 ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Hadémoslo! ¡Mantá, tantos! ¡Mantá, tantos! ¡Mantá! ¡Tenido arriba! ¡Mantá! ¡Mantá! ¡Se mete, se mete! ¡Bien! ¡Feliz! ¡Vamos, Matos! ¡Macho, vamos! ¡Tranquilo! ¡Macho! ¡Vamos ahora, pico! Ahora viene, ¿vale? ¡Jubia, ahora viene! ¡Macho, Macho! ¡Macho, tranquilo! ¡Vane! ¡Va a volte! ¡Franco! 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 azul... es un barrio Marcos a jugar ... RECO Roque, Roque Subir el suelo Al entrada A fuera, a fuera Firme, negro, firme, antes Antes Agustín, antes Bien, entraba, bien RECO 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dale! Andá, andá, andá. 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 Andá, 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 andá. Andá, andá, andá. Andá, 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 andá. 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 Andá, 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 andá. ¡Vamos, Juan! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Rápido! ¡Vamos, Rápido! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!, ¡Vamos! ¡Muy bien, muy bien! ¡Las!" ¡Arriba, arriba! ¡Ven, dale! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.